Hola mis queridos Agostiners, bienvenidos a mi rutina de mañana. Esta la grabé la verdad y quería representar una rutina de vacaciones. Así que aproveché para grabárselas. Lo primero que hacemos, que es lo que hacen todos, estoy segura, es ver las redes sociales, chequear las redes sociales, dar un poquitito de vueltas en la cama y finalmente si arrancar porque hay que aprovechar el día y más si estamos en un lugar súper, súper lindo. Estoy usando estas pantuflas que me las compré en Chile, que hacen juego con mi pijama de piña y la verdad es que me encanta yo, si no esto es fundamental en toda época del año. Lo que hago es me voy al baño, miren lo que es mi remera, esta es la realia fran, la misma que dice King y la estoy amando. Lo primero que hago es cambiarme para sacarnos un poquitito de las piacas de la mañana me lavo los dientes, obvio, realmente no puedo hacer nada sin antes lavarme los dientes es lo primero que tengo que hacer. Me pongo mi binchita fundamental porque si no los pelos son súper molestos y hago mi rutina diaria de la mañana. La hago mucho más corta porque estamos de vacaciones, así que es bastante light. Estoy usando este limpiador facial de Kiehl's, que es para piel seca, me lo recomendaron la gente de Kiehl's así que es lo que estoy usando y me funciona bárbaro. Y después aplico mi crema de Garnier, que esta realmente la amo porque es súper, súper refrescante así que me encanta, me aplico un poquitito porque si no la cara me queda súper tirante esto es fundamental para mí y estoy segura que igual para todas las chicas que tienen la piel seca como yo. Paso a maquillarme un poquitito por el tema de que me quería sacar fotos y todo eso para estar un poquitito más decente pero si no la verdad es que en mi día a día no me maquillo. Ahí están mis productos favoritos, me aplico mi base que la amo pero aplico súper, súper poquitito como podrán ver y la distribuyo por toda la cara con la Beauty Blender. Aplico un poquitito de rubor tipo contorno, bronceador para darle un poquitito de color a mi cara porque si no estoy súper, súper blanca. Un poquitito de máscara de pestañas, esto es fundamental y esta la amo, es de Too Faced y es la famosísima Bitterton Sex que ya se me está acabando pero que la amo porque te aplico un poquitito y las pestañas quedan genial. Y obviamente no puede faltar labial, la mayoría de las veces uso los de abón porque son mis favoritos, me los aplico de a toquecito porque siento que queda más lindo que te hace los labios mucho más grandes y además dura mucho más aplicándolo de a toquecitos, les juro, hace la diferencia. Lentecitos de sol para salir, esto la verdad es que puede ir o puede que no y me voy a desayunar para arrancar el día súper, súper bien. El desayuno del hotel era una gloria. Yo amo los desayunos, así que estaba como loca. Ahí les pude filmar un poquitito de lo que había. Lo que yo me serví fue una medialuna, un pedacito de budín porque me encanta y lo traté de acompañar con un par de frutas como para aliviar todo y café, obviamente no puede faltar. Fran se pidió de todo, se sirvió de todo. Espero que les haya gustado muchísimo mi rutina de vacaciones. Denle like si quieren ver más rutinas y comentenme abajo en los comentarios mis queridos Agustiners para salir en Instagram. Les mando un beso enorme. Chau. Chau. Chau.